El gobierno del estado que preside Evelyn Salgado Pineda llevó a cabo la Feria de los Servicios Integrales en el municipio de Ayutla de los Libres en la unidad deportiva de esta localidad con el fin de acercarles a los habitantes las dependencias requeridas. Se ofrecieron servicios gratuitos como registros de nacimiento, aclaración y ratificaciones de actas, tarjeta violeta, becas, así como información y orientación para prevenir delitos cibernéticos y la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, el uso responsable del número de emergencias 911 y denuncia anónima 089, cultura de la vialidad, medidas preventivas en caso de desastres naturales, programa de zooterapia, actividades recreativas para niñas y niños, entre otros servicios. Asimismo, se realizaron demostraciones de unidades caninas y se brindó información sobre seguridad pública y protección civil con la participación de diversas dependencias estatales y la Guardia Nacional. Con esta Estrategia Integral de Atención Ciudadana, el Gobierno del Estado brindó atención a más de 1.500 personas del municipio de Ayutla de los Libres. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.